Que no puedo dejar de pasar por alto de lo que ocurrió los últimos días de diciembre, para ser más preciso, el 17 de diciembre, 18 de diciembre, en el cual han sido violentadas nuestras instituciones, ha sido violentada nuestra representatividad de provincia. Es algo que nos duele absolutamente a todos, desde lo más profundo, que por un puñado de personas en disidencia, en el que no están de acuerdo con medidas que hemos tomado, han violentado la casa de todos y cada uno de ustedes. Espero que la justicia avance en la investigación como lo viene haciendo, que se encuentren los responsables y que de una vez por todas terminemos con estos ataques violentos que estamos sufriendo en la provincia en los últimos años. O a muy pocos he escuchado que repudien esos actos. Tenemos que manifestarnos y entender que esos actos no son parte de este gobierno y no son la mayoría de los chubutenses. Y exijo, como lo he hablado con el Ministro de Seguridad, con el Jefe de Policía, que se pongan a disposición de la justicia para que se encuentren una vez por todas los culpables. Y a todos aquellos que están procesados por haber violentado instituciones, edificios públicos, como ya hay juicios en curso, que caiga todo el peso de la ley. Porque se le está faltando el respeto a los más de 600.000 habitantes de nuestra querida provincia. El día de ayer terminaron las pericias por parte de la Policía Federal. Hay peligro de derrumbe en todo un ala. Sí, en el día de ayer comenzaron toda la limpieza. Se va a pintar, se va a limpiar para que esté prolijo. Igual que el Sotana 50 y vamos a analizar si es comiendo o no. Ustedes recuerden que se ganó el concurso por el centro cívico, la ciudad cívica. Y ya se está preparando el concurso, se está preparando la carpeta técnica y en un par de meses se está llamando a licitación de la primera etapa. Vamos a hacer hincapié en el desarrollo y que tengamos un centro cívico como corresponde.